...hombre muy característico de la ciudad de San Isidro de Lules. Claro que sí, sin ir más lejos, representan a ese lugar en el cerro que nos enamora y que nos inspira. El que nos reconocen en todo el mundo porque es una de las quebradas más bonitas, si las hay. Recibamos con un aplauso de reconocimiento y admiración ¡A los quebradeños! ¡Manito, manito, manito, lunes! ¡Chacarera, señores, a ver cómo cantan! Suenan lindos los violines ¡A los quebran un tránsito de la ciudad de San Isidro de San Isidro! ¡A los quebran el tránsito de San Isidro de San Isidro de San Isidro! Un pachurro, palazana, gaucha, sirpe, diamantera Se hace arisco cuando baila, gato, samba y chacarera De su arte y su bohemia las chinitas se enamoran Entre rastros y pañuelos, una ríe y otra llora Han llegado los amigos, la fiesta se ha puesto que arde Meta, meta, yo te esquina, no le aflojes a pateales De visión la paz del chango, aprendió a tocar guitarra Y anduvo por la barranca, alargando madrugada Por esos pagos del chango El igidio tiene fama, cada tanto sabe andar Duranteando para bandas De Argentina al Paraguay, de Bolivia para Salta Se ha embargando el tequila, borros y gritos levanta Han llegado los amigos, la fiesta se ha puesto que arde Meta, meta, yo te esquina, no le aflojes a pañuelos Seguimos chacareando y no más Manito, 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 manito Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar Sin que ninguno lo pida, me pongo a cantar Nada le debo a este mundo, que le puedo agradecer Si a este mundo yo he venido solo a padecer No hay hermanos, no hay cuarentes, del ambiguo ni que hablar Solo el cariño de madre, esa sí es verdad Chacarera, 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 chacarera Chacarera, me han pedido la agua, le de cantar Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar Manito, señores, que no es una fiesta luna Porque si me andas buscando, por favor te pediré Déjame seguir cantando, llévame después Si la chacarera muere, yo también quiero morir Muriéndole, chacarera, ¿para qué vivir? Solo olvido dicha ajena, nunca en la vida hice mal Tanto el rico como el pobre, para mí es igual Chacarera me han pedido la agua, le de cantar Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar Muchas gracias, buenas noches ¿Cómo la están pasando? Hola, mi nani El siguiente tema que vamos a hacer, como lo decía Marcia hace un ratito Es una canción que salió hace poquito, se estrenó en todas las plataformas digitales Lo nuevo de Quebradeños Y el miércoles pasado se estrenó el videoclip Si no lo fueron a ver, vayan por nuestro canal de Youtube, Quebradeños Así que espero que les guste y le queremos dedicar A todos ustedes, pero en especial A nuestra querida amiga Sole Toledo que está ahí Así que espero que les guste, ¿sí? Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Bueno Si te dices que te vas porque ya no soportas Tu amarga sol de mar Y el hijo no soy romántico como cuando me se a castigar Pero no soy No soy No soy querer valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento, creo que voy a llorar Sé que todo lo que estás diciendo Sé que todo lo que estás diciendo no lo puedo pegar Y me lastime lo profundo del alma que quieras terminar Y me ayúdame al preparar Me entreloca al sentirse segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Vivo se quiebra, estoy templando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi rumbo se acabará Es imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Me odies y que no me abandones Porque fuera y se lo soy Sé que perdón de lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima lo profundo del alma Que quiera ser mi cara Pero al sentirse segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento, creo que voy a llorar Si tú me quedaré Vivo se quiebra, estoy templando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Mi mundo se acabará Es imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Yo no veo diez Porque no me abandones Porque fuerte no soy Muchas gracias Y ahora sí nos despedimos A ver, canta conmigo Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Yo, 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 yo Como dice Lulé Como me enamoran tus ojos de morar Si hasta me parece que me quieren matar Aunque no me quieras de cualquier manera Hasta que me mueras me voy a buscar Escúchalo, mi ruego, besito de fuego Y dame la gamita de tu corazón Mi pecho palpita como palojita Que yo le hice aquí está buscando al amor Escúchalo, mi ruego, besito de fuego Y dame la gamita de tu corazón Mi pecho palpita como palojita Que yo le hice aquí está buscando al amor Y sigue arriba, ya que esta es una fiesta Que yo le hice aquí está buscando al amor Y de tu corazón Que yo le hice aquí está buscando al amor Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar A ver cómo mueve A ver esos cuerpos cómo se mueve el hula Porque soy como los cerros Curtidos por la cenada Porque soy como los cerros Curtidos por la cenada Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Y sigue arriba, 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 arriba A ver que esto es una fiesta Llegando está el carnaval Quebradeño de mi cholicay Llegando está el carnaval Quebradeño de mi cholicay Fiesta de la quebrada Caguateña para bailar Y es de que charancoli Y boco, carnavalito de mi cholicay Llegando está el carnaval Quebradeño de mi cholicay Fiesta de la quebrada Llegando está el carnaval Y es de que charancoli Y boco, carnavalito para cantar Fiesta de la quebrada Llegando está el carnaval Y es de que charancoli Y boco, carnavalito para cantar Y arriba, arriba, a poco, a poco Chao, 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 chao Chao, chao, chao Fiesta de la quebradeña Fiesta de la quebrada Fiesta de la quebrada Fiesta de la quebrada Y es que no nos vamos a dejar ir de una manera de esfuerzo que le va a dar. Y le vamos a decir que le vamos a dar un favor con sus obras. Le regalaron uno de esos tiempos en lo que le dejá claramente a todo el pueblo. Le dió que a los lados de una voz para la vida capaz de hacerlo definitiva, recibo la fuerza. Muchas gracias. Fuerte. Lo despedimos pero cantamos todos, ¿sí? Gracias Jorge, gracias Marce. Gracias a la gente de Sonido, espectacular muchachos, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso por favor a la gente de Sonido, la gente de Iluminación. Muchísimas gracias por todo. A ver si cantan conmigo, si la saben seguramente, ¿sí? Debajo de esas dos secas, así es. Debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienen. Pero si tú no los dejas, así me gusta, ¿sí? Pero si tú no los dejas, ni siquiera vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salerosa, besaré tus labios Labios quisiera, besar tus labios quisiera Tal aquella salerosa y decir Tal aquella salerosa y decir Linda y es chisera, que eres chita y es chisera, como el gato de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. A cambio de mi pobreza. ¡Gracias! 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 Linda y es chisera, que eres chita y es chisera, como el gato de una rosa. ¡Gracias! Y su abracia es Lule, que Dios los bendiga a todos. Sigan disfrutando de esta hermosa noche. ¡Chao, chao, chao, chao! Como el candor De una rosa Muchas gracias, chao Chacarera, señores, a ver cómo hacen palmas Vamos, mano, 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 mano Chacarera, chao Grito de sol y lunas Echadito de estrellas Lindo son en mis pagos De esos patios de tierra En cuatro caras de viento Donde tendía mi mamá El paquen la batea Abajo los ganaba A ver, manito, lunes Y pa' los carnavales Con puente y chacarera En barrando chiritán Armábamos tijera Chacarera de tierra Luna color de chaco Sol lleno de polluta Son patio de Santiago Dos, 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 dos Va, va, va Fiestas chamuscadoras De hombres, bichos y plantas En patios arbolados Yacen agua y tirana Me dice que haga carro Y marca por allá Para este cantiva de Catanache Y a breve mido estrellas Y a mis pasos bajaban En las noches de amigos Patio, copla y guitarra ¡Bueno! Cucutucu se alumbran Las noches de conciertos De grillos trovadores En los patios desiertos La cabrera de tierra Luna color de chaco Sol lleno de coyuntos De un patio de Santiago Muchas gracias, muchas gracias Municipalidad de San Isidro de Lules Intendente Marta Albarracini Nueva gestión La cabrera de San Isidro de Lules La cabrera de San Isidro de Lules La cabrera de San Isidro de Lules